En 2017, el experimentado entrenador de esgrima cienfoguero, Vicente Delgado González, puso en práctica el proyecto comunitario de ejercitar la esgrima desde edades tempranas en la Escuela Primaria José Mateo Fonseca, Bolívar de la Ciudad de Cienfogos. Fruto de esa iniciativa, de poco más de cinco años, ya aporta casi una veintena de esgrimistas a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino y Villasana de Cienfogos, con nuevos practicantes y un joven entrenador, Julio César Castillo, formado por Vicente. De conjunto a su culpa y luz nos comentan de proyectos y expectativas. Desde el 2017 empezó este proyecto, Vicente aquí trabajando, yo entré en el 2019, bueno, ya él ahora no está aquí, pero bueno, sigo yo. Lo que se hace normalmente es participar en las competencias, cantaciones, buscando masividad. Mi meta es llegar a la IDE y la estoy cumpliendo ya. Tengo mi plaza asegurada para el curso que viene y estoy muy feliz de eso. A mí me gusta mucho el esgrimista porque es el deporte que más me ha gustado de todos los deportes de la vida. Yo quiero entrenar para llegar a ser una gran esgrimista. Mi sueño es llegar a ser un gran esgrimista como otras glorias deportivas que han habido en el deporte. Experiencias como la de Vicente en Cienfogos de promover el reconocimiento del esgrimismo desde edades tempranas sin la inversión de grandes recursos, solo con la de dar rienda suelta a la creatividad en aras de cautivar a los infantes por la práctica del deporte, es lo que han hecho grande al movimiento deportivo cubano a lo largo de estos años en la arena internacional. Con una alta cifra de figuras, fruto de experiencias como la de la enseñanza del esgrimismo desde edades tempranas en Cienfogos. Entonces, bienvenidas prácticas como esta que son las que han permitido dar continuidad a los resultados alcanzados en materia deportiva por la mayor de las entidades. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.